Miren las noches, le pagan $75,000 dólares al año, ellos pueden ir en cualquier parte del mundo y siga generando dólares. Si tú ganas en dólares y vives en un país como Centroamérica, Sudamérica, es barato para vivir. ¿Por qué los gringos se están yendo de su país? ¿Por qué los gringos se están yendo a otro país? Muchos me hacen esa pregunta, Morales, ¿por qué los gringos se están yendo a su país? Ya no hay dinero allá, ya se está cargando la chingada a los gringos allá, ¿o por qué? Pero no, hay una razón, porque esos chavalos se están yendo de ese país y se están yendo a vivir a Sudamérica o a Centroamérica, hasta México. Se están yendo a vivir a México, pero ¿cuál es la razón, Morales? ¿Cuál es el sentido? Si nosotros nos estamos yendo allá en su país y ellos se están viniendo aquí, ¿qué significa eso? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video más, una vez más con ustedes mis cuates. Espero que estén muy, pero muy bien. Ya como ustedes, ya vieron el título que dice, ¿por qué los gringos se están yendo a vivir en otro país? ¿Se están huyendo de su país? Morales, ¿cuál es el sentido de eso? Yo no entiendo nada. ¿Qué significa eso? Bueno, hay una clave, hay una razón, ¿por qué esos chavalos se están yendo? Ahorita ando caminando en esa calle. Espero que no me reengañen o espero que no me dicen algo, sino pues me sacan, porque esa calle es bien tranquilo. Yo creo que yo soy el único loco caminando en la calle con una cámara y puede ser que les incomoda. Pero de eso vamos a hablar el día de hoy. ¿Por qué esos gringos? ¿Por qué esos blancos? ¿Por qué esos que viven en Estados Unidos, que nacen en Estados Unidos y se están yendo a su país? ¿Ya se está yendo su país a la chingada? ¿Ya se está cargando el payaso? ¿O cuál es la razón de este problema, Morales? Muchos, muchos me han preguntado sobre eso y dije, yo creo que este video va a estar interesante, va a estar divertido. Vamos a hablar de mucha información que otras personas que no lo conocen. Por casualidad, si no me conocen o es primera vez que veo un video mío, yo soy Morales Vlogs y vivo en el estado de Texas. Hablo de todo de Estados Unidos, hago video de viajes sobre Estados Unidos. Y también, también, si no han suscrito aquí, aquí sale un botón rojo, pueden suscribir para que juntos vamos creciendo en esta familia. Y también, si no han compartido, compártelo porque eso ayuda mucho al canal. Yo tengo dos amigos aquí, aquí, yo los conocía, yo los hablaba, hablaba con ellos y se fueran a vivir uno a Guatemala y el otro a México. Y yo les pregunté, ¿no? ¿Por qué se quieren vivir a esos países si muchísimas personas se están viniendo a ese país? Y me contaron la historia. Y es bien interesante. Miren, ahora hay muchas maneras de trabajar en internet, en bien internet, en línea. Esos cracks hacen eso. ¿No creen ustedes que esos cracks van a ir a vivir allá? Y ganan quetzales, ganan pesos, ganan lempiras o de otras monedas más. No, esos chavalas están ganando en dólares. Y por eso les decía, yo les decía a muchas personas aquel día, o a otras personas que yo conozco, o cuando platico con personas. Si tú tienes la oportunidad de trabajar en internet, ganar dólares y estando en tu país, es mucho mejor. Porque ganas en dólares y vives en peso. Vives no sé en qué moneda en tu país. Digamos, si ganas dos mil dólares al mes. Wow, en mi país es muchísimo dinero, crack. Son quince mil quetzales. Son los políticos los que pueden ganar quince mil quetzales. Y es la que les digo yo a la gente. Si ustedes tienen la oportunidad de trabajar en internet, échale. La mayoría de ellos trabajan en internet. O trabajan en vía, sí, trabajan en vía internet. La mayoría trabajan en website. La mayoría obtienen un negocio aquí y reciben dólares. No crean ustedes que a esos chavales se fueran a vivir a un país porque les gusta. No. Me decían los amigos míos, fueron a vivir ahí porque es muy barato para vivir. Entonces, ellos vendieron todo aquí. Vendieron sus casas, sus carros, todo, todo las cosas. Y allá, pues, si aquí vendieron una casa de quinientos mil dólares, de medio millón de dólares. Y allá, dime cuánto se consigue una casa. Los pueden conseguir en cien mil dólares. ¿Cuánto es en peso? Entonces, eso es lo que me dijeron a mí. Eso es lo que hicieron los amigos míos. Y se fueron a vivir uno en Guatemala y el otro allá en México. Entonces, y dice que es muy, es muy barato para vivir. Pero no, esos cracks ganan en dólares. Por eso los hacen barato para vivir. En cambio, si tú no tienes, no recibes ingreso en dólares, pues, te va a ser caro para vivir. Hasta yo me preguntaba antes, ¿por qué los gringos están yendo? Les digo eso porque en mi país hay una ciudad que se llama Atitrán. Es como la orilla de un río, un río, un lago. Y créanme, ahí ya existe una colonia de gringos. Y antes yo no entendía, ¿por qué los gringos están yendo a ese país? ¿Pero por qué? Si viven bien aquí. Si tienen, ganan mucho dinero aquí. ¿Y por qué se están yendo a otro país? Hasta después me dieron la explicación. Que ellos trabajan en internet. Ellos trabajan en computadora. Ellos pueden ir en cualquier parte del mundo. Y sigan generando dólares. Y entonces, el ingreso de ellos no es en el país donde están viviendo. Imagínense, así como les dije hace rato. Ellos ganan 10 mil dólares al mes. Imagínate, ¿cuánto dinero es eso? Digamos, en mi país, en Quetzales. Uf, 10 mil dólares. Alrededor de 80 mil quetzales al mes. ¿Quién gana 80 mil quetzales? El mismo presidente de Guatemala. Y en México, ¿quién gana 10 mil dólares al mes? Les digo eso también porque hay personas en el pueblo de donde yo vengo. Y trabajan bien en internet o venden cosas por Amazon. O tienen business, tienen negocio por internet en Estados Unidos. Y generan dólares. Y gana más que uno que uno viviendo aquí en Estados Unidos. Es raro escuchar. Es raro entender. Pero sí, ¿eh? Pero son personas que traen la inteligencia. Entran en computadora. Venden cosas en vía internet. En vía website. No sé qué chingada lo que hace. Pero sí, gana un buen billete. Y es así como están los gringos hoy en día. No creen ustedes que no les gusta su país. Imagínate. Digamos, un cuarto aquí. Digamos, una casa. Una casa aquí, al que ves una casa por esas áreas. Está alrededor de 3 mil dólares o 2 mil 500 dólares. Pero digamos de 3 mil dólares. Sería, son, en mi país, hablamos de mi país. Son, sería 15 mil más 7, son 21 mil quetzales. Y para alquilar una casa en Guatemala, son 5 mil quetzales. Y ahorra como 4 o 5 veces más. Ahí está la diferencia. Ellos viven, puede ser en México, puede ser en Guatemala, en Salvador, Honduras. En República Dominicana. A otros países allá, que son muy baratos para vivir. Pero, ellos generan ingreso. Es por eso, la que les dije hace rato. Si ustedes tienen la oportunidad de generar dinero en internet. Dale camarada. Dale. Yo sé que se hace. Yo sé que se hace. Hay veces me pregunto yo. Yo como que soy muy metido en internet. Como que hago cosita, vendo cosita en internet. Puede ser cuando me deporte. O cuando me mande para mi país. Puede ser que yo hago más dinero en mi país que estando aquí. Es como les dije hace rato. Yo viviendo en mi país, recibo 10 mil dólares al mes. Y vivo bien barato. Porque si tú recibes en dólares. Si tú ganas en dólares. Y vives en un país como Centroamérica, Sudamérica. Es barato para vivir. Es como les dije. Ya repito otra vez. Ya me van a decir. Ese Morales repite, repite, repite. Esos cracks. Los dos amigos míos. Vendieron su casa. Vendieron todo. Vendieron hasta el perro. Hasta el gato. No llevaron nada pues. Y se fueron. Llevaron. Pero una con una buena lana. Yo digo que si vendieron todo aquí. No sé cuánto llevaron. Pero yo digo. Llevaron un millón de dólares. Un millón de dólares. Y ellos tienen sus trabajos aquí todavía. Ellos siguen trabajando en vía internet. Siguen generando los verdes. Siguen generando los dólares. Y es por eso. Hay veces tú ves en los países. Que hay muchos gringos. En mi país. Donde hay eso. Es en un departamento. En un estado. Que se llama Totonicapán. Porque es un lago. Y esos chavales. Les gusta. Les gusta mucho. En los lagos. Y saben. Qué es lo que pasó. Miren. Hay gente que tiene terreno. A la orilla de ese lago. Y los vendieron. Muy. Pero muy. Barato. Puede ser que dos mil dólares. Tres mil dólares. Un pedazo de terreno. Una cuadra de terreno. Guau. Hasta yo me quedé asombrado. Guau. Muy barato. Y esos chavales. No pues. Para ellos. Para ellos. Regalado. Y construyeron sus casas. Construyeron esa colonia. Hoy en día. Si vas ahí. Lo que es la orilla del lago Atitlán. Que se queda en mi país. Son puros gringos. Puros gringos. Que nincen las calles. Que las casas. Es que puros gringos. Y yo sé también. No solo en mi país. Yo sé que así está en otros países. Así está en México. Hay partes. Que se están inmigrando los gringos. Y hasta uno se pregunta. ¿Por qué no les gusta Estados Unidos? No pues. Si tú trabajas en internet. En la computer. ¿Cómo irán ellos? Puedes ir a un país. Que es muy barato para vivir. Y tranquilamente. Tú recibe. Los dolarucos. Entonces. Es por esa razón. Que ellos están inmigrando. A los países bajos. Porque. Ahorra un buen dinero. Y vive muy bien. Come todo. Tiene todo. Para ellos. Es muy barato. Aquí una soda. Allá. Muy barato para ellos. Porque ellos reciben. En dólares. Hay una. Hay unos muchachos. Que trabajan conmigo. En las noches. Trabajan conmigo en las noches. Le pagan 75 mil dólares. Al año. Y están en su casa. Trabajan como 5 horas. En internet. 6 horas. En internet. Y ella anda en la casa. Fum fum. No sé qué hace en la computadora. Fum fum fum. Y está en la casa. Y en la noche. Trabaja a otro lado. No. No le alcanza el dinero. Wow. 75 mil dólares. Al año. Es un buen dinero. Y trabaja en su casa. Y yo le digo. No. Pues qué es lo que haces. O qué es lo que investigas. No vas a ir a una oficina. No vas a ir. No. Yo trabajo en mi casa. Me dice. Y yo sé. Que hay muchas personas. El día de hoy. Que trabajan en su casa. Que se la pasa. En la computadora. En su casa. Y es muy bien. Y es por esas razones. Mis bros. Que los norteamericanos. O los gringolandia. Se están yendo. A los países bajos. Porque les gusta. Ahorrar lana. Si tú te has preguntado. Esa es la razón. Puede ser que hay otras razones. Pues les gusta el lugar. Les gusta el ambiente. Respira el aire. Puede ser por otras razones. Pero la razón más grande. Es que les gusta ahorrar lana. Bueno mis bros. Este fue el video. Para el día de hoy. Espero que les gustó. Espero que les hiciste entretenido. Espero que aprendieron. Algo más. Con este video. Como siempre. Nos vemos unos días. Con un video nuevo. Adiós mis cuates. Que siempre. Siempre. Están activos. Al canal. Adiós.